Cada vida de un nuevo te ofreye Alcanzar tus sueños es pa' mi parede Las estrellas brillan mucho más fuerte Las canciones de siempre te suenan distintas No hay acordes tristes, todo es alegría La sonrisa en tu cara de blanco se pinta Y se llena de luz y de magia tu vida ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Me deseo cantando, cantando ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Me deseo cantando, cantando ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!